El Sistema Michoacano de Radio y Televisión y la Universidad Vasco de Quiroga presentan Tema Libre Hola que tal yo soy Mariana Valderas, estas viendo Tema Libre en coproducción con Sistema Michoacano de Radio y Televisión y la Universidad Vasco de Quiroga Tenemos un tema a continuación, el plato del bien comer, a continuación nos mandaremos a un box populi donde les hablaremos de esto que es la nutrición ¿Por qué existe la obesidad? Porque comen mucha chatarra, muchos alimentos chatarra, muchas papitas doradas, muchas hamburguesas, muchas hot dogs, en fin Porque no tenemos tanto la cultura de ir a hacer ejercicio o cosas así de salir a caminar o practicar un deporte, no sé, fútbol o básquetbol Porque se dedican a comer chatarra, chatarra es lo que engorda más Estamos envueltos en una cultura un poco llevada pues al azúcar, a las grasas, nuestra gastronomía simplemente está basada en los almidones Entonces por eso creo que estamos gorditos Pues porque siempre lo más bueno es lo que más nos daña, ¿no? No, generalmente, lo más nutritivo siempre es como que, o sea, más honesto Es que aún dicen que, ay, está gordito, está sano Y la falta de ejercicio y más cultura en la gente Estás en Tema Libre Le doy la bienvenida a los dos personajes que tenemos este día que acompañándonos Al doctor, director de la carrera de nutrición, Héctor García Así es, gracias Bienvenido Muy amable, muchas gracias Igualmente al licenciado Lenny Sánchez, trabajador jefe de nutrición del IMSS Gracias, muy amable, buenas tardes Buenas tardes También nos acompañan en el estudio estudiantes de la Universidad Vasco de Quiroga de la carrera de nutrición Bienvenido, chavos Bueno, mi primera pregunta es hacia usted ¿Qué opina de que la población no tiene educación para, en cuanto a comer? Es importante la educación en aspectos nutricionales Sin embargo, más que a lo mejor falta de educación, es una falta de disciplina Lo que nos hace falta, ¿verdad? Porque todos sabemos que si nos excedemos en algún tipo de alimentos O si utilizamos el consumo de algún tipo de alimentos En mayor o en menor grado puede llegar a ser nocivo para nuestra salud Sin embargo, no es tan fácil Porque la nutrición son cuestiones disciplinarias también El hecho de que vayamos creando nuevos hábitos El hecho de que poco a poco vayamos también heredando nuevos hábitos de alimentación Es muy importante Así que un poquito de educación y otro poquito de disciplina es lo que nos hace falta Gracias, doctor ¿Cómo cree que sería bueno promover la alimentación? Que la gente comenzara a comer mejor Sí Bueno, hay varios factores que son importantes y que aquí entran en juego El primero de ellos, pues tiene mucho que ver con lo que ya comentaba el licenciado Que es precisamente lo que hemos heredado de nuestros padres, ¿verdad? ¿Qué es lo que heredamos? Bueno, todas aquellas costumbres, todas aquellas formas de ser, todas las creencias Incluso los gustos ¿Qué es lo que hace que un niño, por ejemplo, diga Ay, las verduras no, ¿verdad? Porque, o, y que diga, el dulce sí Bueno, porque a veces nuestros padres incluso llegan a premiarnos con un dulce Y a castigarnos No te levantas de ahí hasta que no comas tu sopa de verdura ¿Verdad? Sí Entonces, este punto es muy importante Nosotros tenemos que hacer que la alimentación sea parte natural nuestra Es decir, que no sea un castigo el que estés comiendo frutas, el que estés comiendo verduras O simplemente el escuchar la palabra dieta, ¿verdad? Voy a ponerme a dieta Ay, ay, que, o sea, que pesar, que terrible, que difícil Entonces, todas estas situaciones que a veces vamos heredando o creando como cultura Nos hacen de alguna manera ser o sentirnos de manera adversa hacia una sana alimentación Tener una mentalidad adversa hacia una sana alimentación Y esto no tiene por qué ser así Por ejemplo, la mamá que tanto se esmera, que tanto procura a veces hacer platillos sanos Pero platillos al mismo tiempo que sean agradables al paladar Agradables a la vista Agradables al olfato Y no solamente a veces tomar las verduras, las coso en una olla con agua O las pongo en una vaporera y así se las doy, ¿verdad? No, hay que hacer precisamente o hay que tener mucho de creatividad Y sobre todo mucho de, ¿cómo decirlo? Pues de iniciativa también Para poder lograr que las personas se interesen por tener una sana alimentación Esto requiere, como decía el licenciado, disciplina Pero también requiere de tiempo y dedicación, ¿verdad? Y ese tiempo y dedicación que a veces los papás decimos tener por nuestros hijos Pues es muy importante empezarlo a aplicar en estos ámbitos, en estos aspectos, ¿verdad? Soy papá que a lo mejor trabajo todo el día Bueno, pues entonces lo que hago, soy mamá que trabajo todo el día Bueno, entonces lo que hago a lo mejor es que una noche antes, una tarde antes Me pongo a preparar una comida que sepa bien, que sea agradable, etc. Esto es bien importante Ya lo íbamos viendo en los diferentes momentos del programa Pero sí es bien importante ir generando estos hábitos y este gusto por la sana alimentación Sí Bueno, licenciado ¿Usted cree que comer sano sea caro? Hemos hecho análisis en relación a este tipo de situaciones Y realmente cuando nosotros queremos hacer una alimentación correcta Realmente es mucho más económico que cuando nosotros hacemos uso de unos alimentos Que muchas veces son en su mayoría alimentos industrializados que nos salen un poquito más caros O mucho más caros Y eso hace que nuestra alimentación se vuelva muy cara Pero si nosotros llevamos una alimentación en la que podamos incluir los alimentos en su forma natural Y de acuerdo a las recomendaciones que se han establecido Es decir, tratar de incluir alimentos como frutas, verduras Las cantidades adecuadas de alimentos de origen animal Y también algún tipo de alimentos que corresponde a un grupo que nosotros llamamos cereales Como son las tortillas, el pan, las galletas Hace que nuestra alimentación realmente en cuestiones económicas sea muy accesible Y que todos o en su mayoría tengamos la posibilidad realmente de hacer una alimentación correcta Es cierto que muchas veces culpamos a los aspectos económicos de no hacer Pero ahí entra en juego un poquito la orientación o la información que cada uno de nosotros puede tener en relación a esto Muchas veces creemos que el hecho de hacer una dieta así efectivamente nos va a salir muy caro Es más, no queremos recibir ni siquiera a veces la información Porque ya estamos como pensando que eso nos va a salir caro Sin embargo, no, está comprobado que la alimentación saludable, la alimentación correcta La alimentación que incluye los alimentos recomendables realmente es muy accesible para todos Sobre todo, licenciado, ahorita que comenta usted esto La alimentación sana muchas veces sufre de una discriminación Es raro decirlo, pero así es ¿Qué es lo que dicen las personas a veces respecto a la ingesta, por ejemplo, de frijoles, verdad? Hay frases muy peyorativas para eso, ¿no? Dicen frijoles ni cuando era pobre, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Estas frases, pues lo que hacen es dejar de lado alimentos tan beneficiosos y tan ricos y tan tradicionales como los frijoles Que nos ayudan mucho en nuestra salud Y como decía el licenciado, estos alimentos, aparte de que son sanos, son de un costo muy, muy accesible a toda la población Yo les preguntaría, ¿qué ha pasado, por ejemplo, con nuestras tradicionales sopas de arroz? Con nuestras tradicionales sopas de pasta ¿Qué pasa con nuestros frijolitos? ¿Qué pasa, por ejemplo, con algunos alimentos sumamente versátiles? Como lo es la soya, por ejemplo O como puede ser la avena Avena, un alimento sumamente económico y que lo podemos preparar de mil formas Desde prepararlo para nuestro desayuno en forma de bebida caliente, de bebida fría, etcétera Exactamente En muchas formas, ¿verdad? Bueno, muy interesante Estás en Tema Libre, vamos a una pausa enseguida, regresamos En un momento continuamos Pues yo considero que muy mal, muy desastrosa Porque comía todo lo que se me ocurría, lo que se me antojaba Helados, chatarra, hamburguesas, pizzas, todo, todo lo que podía comer Me encantaba la comida chatarra y comer a toda hora Pues las consecuencias fueron que me empecé a sentir muy mal Yo no hacía ejercicio ninguno Yo me sentía muy mal en la calle, fui a un lugar a que me atendieran Me tomaron la presión, la traía muy alta Me tomaron el azúcar, pasaba de 200 Bueno, pues me sentía mal, yo dije me va a dar un infarto Casi hasta lloré porque dije pues se oye tanto del azúcar De la diabetes que yo sí me espanté bastante Entonces, por sugerencia de uno de mis hijos que es médico Me dijo que fuera con una nutrióloga Que él pensaba que iba a bajar el azúcar Si yo dejaba mi forma de comer Y pues me fui al CAP Que es una clínica que tiene la Universidad Vasco de Quiroga Y ahí me atendió una licenciada en nutrición Y me dio una excelente dieta Empecé a caminar todas las mañanas No era ejercicio agotador Tampoco la dieta era agotadora La dieta no era siquiera por verme bien Sino por sentirme bien y estar bien Pues casi inmediatamente noté los resultados Bajé más de 10 kilos Porque cuando la licenciada me quitó ya la dieta Yo pesaba 60, 59 y medio Bajé de peso, entre otras cosas Que lo hacen a uno verse y sentirse mejor Y aparte de eso, pues ya no tuve que tomar medicina Entonces pues me siento muy contenta Porque pues la verdad El llevar una dieta sana El comer sano Eso lo deberíamos de hacer todos Yo por muchas recetas de cocina que tenía Por muchas dietas Que la de la luna Que la de no sé qué Que tantas dietas que hay Me hacía todas y no bajaba nunca Porque las hacía dos, tres días, una semana Entonces este Pues yo vi que con esto Si se puede rebajar Es más fácil Y sin peligro la salud Y no hacer las dietas así uno solito Porque las quiere hacer Sino ir con una persona Que sepa lo que está haciendo Y que sepa lo que nos está dando Continuamos en esto que es Tema Libre Y mi compañero Roberto Nos tiene una pregunta del público Roberto Gracias Mariana Estoy aquí con Fanny Villalobos Ella es alumna de la Escuela de Nutrición Y tiene una pregunta para los invitados Sí, porque Se les recomienda realizar ejercicio Y qué intensidad les debemos de recomendar Esto es a las personas diabéticas Sí Perfecto, entonces vamos con la pregunta Mariana Claro que sí, muchas gracias Doctor, por favor Sí, con todo gusto Pues bueno, primero que nada Es muy recomendable Sobre todo en las personas Que ya han sido diagnosticadas Con esta enfermedad, con diabetes O bien que tienen alguna situación Que las haga propensas hacia ellas Como la herencia, la alimentación, etcétera El estilo de vida Es importante que hagan ejercicio Porque recordemos que el ejercicio Nos ayuda a gastar A quemar calorías Precisamente nos ayuda a deshacernos De toda esta energía, ¿verdad? Que consumimos a veces a través del azúcar Y es importante también Porque activa todo nuestro organismo Es decir, todos nuestros músculos Nuestro cerebro, nuestro corazón Empiezan a gastar mucha más energía Empiezan a oxigenarse mejor Nuestras venas, nuestras arterias Se abren, se dilatan Y eso permite un mejor funcionamiento Ahora, nos preguntaba también La compañera ¿En qué intensidad deberíamos De iniciar el ejercicio? Recordemos siempre que un ejercicio Debe ser moderado cuando empezamos ¿A qué nos referimos con moderado? Pues una caminata Que dure aproximadamente 20 minutos Esta caminata debe de tener Es muy importante Porque a veces las personas dicen Es que yo camino más de 20 minutos durante el día Sin embargo, corren para el mercado Corren para el banco Corren, ¿verdad? Y esto lejos de ser un ejercicio sano Saludable Que nos traiga esparcimiento Relajación Y mejore nuestra salud Lo que hace es generarnos un estado de estrés Entonces, 20 minutos Podemos empezar con un ejercicio ligero Con un ejercicio sencillo Como caminar De 20 minutos Irlo aumentando Pero que nuestra intención Sea justamente esa La de caminar La de esparcirnos La de regalarnos A nosotros mismos Un momento para estar con nosotros Para mejorar nuestra salud Y posteriormente Esto se puede ir incrementando Poco a poco ¿Verdad? Ir aumentando 5 minutos más de caminata Ir aumentando un poquito más la distancia Etcétera, etcétera Llegamos a 40 minutos Y bueno, ese es un tiempo muy adecuado De 40 minutos hasta una hora ¿Verdad? De realizar un ejercicio moderado Recordemos también Que las personas ya diagnosticadas con diabetes Deben tener mucho cuidado con sus pies ¿Verdad? De estarse revisando sus pies Estar procurando que no salgan Algunas ampollas Algunas llagas Y sobre todo algunas úlceras Porque esto puede derivar En problemas muy serios de salud Por eso, si hacemos ejercicio Aún esté moderado Siempre hay que revisar muy bien Todo lo que son nuestros pies Estar al pendiente Sí En ese sentido ¿Qué nos podría ¿Cómo nos podría ayudar El programa Ejercítate? De Lunes Este programa es un programa Que se ha creado Con el propósito Precisamente ¿Verdad? De lograr mejoras En el control De los niveles de azúcar En la sangre De las personas que tienen diabetes Se ha creado con este propósito Ya que De manera conjunta Entre lo que es Un cuidado Relacionado con la alimentación Y el ejercicio Que en la medida En que se va aumentando En tiempo Y en frecuencia Como lo comentaba el doctor Van haciendo una sinergia Que permite que Las personas que tienen diabetes Vayan alcanzando Mejores controles Esto por supuesto Nos va a dar un gran beneficio En el aspecto De que muchos de ellos Como lo escuchábamos En el testimonio Están tratados Farmacológicamente Es decir Tienen algún fármaco Como apoyo Como tratamiento Y al integrarse A actividad física Les va a permitir Probablemente Disminuir Las dosis O incluso No llegar a utilizar Cierto tipo de fármacos O medicamentos Que puede hacer Un poco más Cómoda la vida Un poco más confortable Porque el hecho De depender De los fármacos Es una forma De vida Ya un poquito Complicada Entre más Digamos Compromisos Nos agregamos Y que tengan que ver Para tener un buen control De nuestra salud Pues va siendo Un poquito También estresante ¿Verdad? Y de alguna manera Lo que comentaba el doctor En relación A disminuir Esas etapas De ansiedad De estrés Que realmente El paciente Tenga Lo que nosotros Denominamos Calidad de vida Muchas gracias Bueno tenemos Una pregunta más De nuestro público Vamos con mi compañero Roberto Estoy aquí con Rocío Castillo Ella también es De octavo semestre Y tiene otra pregunta Para nuestros invitados Hola buenas tardes Bueno mi pregunta es Hace varios años Se veía en muchos productos La imagen de una pirámide La cual te enseñaba Cómo alimentarte Y todo eso Entonces ahorita Lo que se está viendo mucho Es el plato del bien comer ¿Por qué se dio este cambio? Bueno Licenciado Gracias Es una pregunta Muy interesante De Rocío Hace algunos años Se ilustraba En muchos de los productos Que consumimos Incluso ahora actualmente Y este tipo de ilustración Se reflejaba De alguna manera La proporción De los diferentes tipos De alimentos Que nosotros regularmente Consumimos Si nosotros recordamos La base principal De esta pirámide Estaba constituida Por alimentos Del tipo de los cereales El pan Las galletas Las tortillas Hoy estamos hablando De una nueva dinámica Que tiene que ver Con la orientación Y la educación nutricional Y estamos tratando De mostrar A través de un plato Que lo denominamos Precisamente Plato del bien comer Que las cantidades De alimentos Que nosotros consumimos Deben de mantener Cierto equilibrio Y cierta proporción Es decir Estamos tratando De enviar un mensaje A la población En donde Todos podamos Captar Que las diferentes Cantidades De alimentos Deben ser En cantidades Proporcionadas De tal manera Que nuestro organismo No tenga desequilibrios Que finalmente Puedan llegar A desarrollar Distintos tipos De enfermedades Hablemos Por ejemplo De diabetes Hablemos De hipertensión Hablemos De algún tipo De dislipidemia Es decir De los niveles Altos De grasas En sangre Entre otras Que pudiéramos Enumerar Así que Esta imagen Que hoy tenemos Como orientación Como educación Es una imagen Que nos va a permitir Tener muy claro Que no debemos Excedernos En ningún tipo De alimento Sino guardar Una relación Muy adecuada Que nos permita Garantizar Una buena salud Muchísimas gracias Vamos a un corte Enseguida regresamos Este es Tema Libre En un momento Continuamos Regresamos Incluir fruta Y verdura Forman parte De una alimentación Saludable Es importante Consumirlas Todos los días Organismos de salud Recomiendan Consumir mínimo 400 gramos De frutas Y verduras Lo cual equivale Aproximadamente A 5 porciones En el desayuno Incluye fruta Ya sea entera Rebanada En el licuado O en el tazón De cereal Entre comidas Ingiere una manzana entera Jícama rebanada O zanahoria rallada En la comida Consume siempre Ensalada fresca O sopa de verduras Además de aportar Nutrimentos importantes Le dan color Y variedad A tus platillos Otra forma De consumir fruta Es preparándola En ensaladas Congeladas O en raspados Estas en tema libre Tenemos una pregunta Más de nuestro público Los mandaré Con mi compañero Roberto Gracias Mariana Estoy aquí Con Fer Calzada Y ella tiene Una duda Muy importante Sobre las dietas Bueno Mi pregunta es ¿Qué efectos Sobre la salud Tienen las dietas Que no tienen Un sustento científico Que no son recomendadas Por un especialista En la nutrición Y que las podemos Conseguir En cualquier lado Licenciado Por favor Gracias Retomando La pregunta Creo que es una pregunta También muy Importante Y que debemos De dejar un mensaje Muy claro al respecto Muchas de las dietas Que actualmente Llega a practicar La población Están elaboradas Por personajes O personas Que carecen De los conocimientos Elementales Y básicos Para poderlas prescribir Esto puede generar Resultados Muy negativos Y muy nocivos Para la salud Es decir Hay desde los más simples ¿Verdad? Que nos puedan mantener Quizás con Algún tipo de dolor de cabeza Algunos mareos Hasta quizás Las personas Que puedan desencadenar Algún tipo de anemia O algún tipo De problema Mucho mayor Es muy importante Que las personas Que estén interesadas En realizar una dieta Realmente acudan Con un licenciado En nutrición Con un nutriólogo Con una nutrióloga Los nutriólogos Tenemos los conocimientos Básicos Los conocimientos Importantes Que tienen que ver Con Un trabajo En el que iniciamos Evaluando a la persona Es decir No a todas las personas Les damos la misma dieta ¿Sí? Tenemos que considerar Qué estatura tiene Cuál es el peso actual A qué sexo corresponde Qué tipo de actividad realiza Todos estos factores Son muy importantes Considerarlos A la hora de prescribir Una dieta Considerando estos aspectos Nosotros vamos a determinar La cantidad de calorías Que debe de consumir Una persona La cantidad de calorías Tiene que ver Con la cantidad de alimentos Que va a consumir Muchas veces Pensamos Que el hecho De consumir Cierto tipo de alimentos Nada más Nos va a hacer lograr Una mejora en el peso Es probable que sí Pero en cuestión De un trabajo Realmente científico Lo que buscamos No solamente Es una mejora en el peso Buscamos que las personas Adquieran nuevos hábitos alimentarios Mejores formas de comer Buscamos también Que las personas No corran ningún riesgo En su salud Y por ende Vamos buscando también Que su peso mejore Una mejoría en su peso Nos va a dar Una autoestima mejor Nos va a dar Una imagen mejor Y también Nos va a dar Una vida Más saludable ¿Cómo cree Que podamos Incluir Las frutas Y las verduras En una dieta? Claro Es importante Esta parte Que usted comenta Porque precisamente Dentro de lo que son Las frutas Y las verduras Existen muchos mitos ¿Verdad? Hay veces que por ejemplo Algunas personas Toman este No sé Un vaso de fruta Enorme Y dicen Estoy comiendo muy saludable Y sin embargo Esto no necesariamente Es así Recordemos que también Las frutas y verduras Contienen algunos azúcares Y estos azúcares Deben comerse también En una proporción Adecuada Entonces debemos Nosotros incluirla Dentro de nuestra alimentación Sobre todo Pues podemos Acompañarlas O las frutas Pueden presentarse Principalmente Como un acompañante De las comidas Las verduras También ¿Verdad? Pueden presentarse Como un acompañante De los diferentes platillos La carne Por ejemplo Podemos ya acompañarlas Con nuestras verduras Las mismas sopas Decíamos hace un momento La sopa de pasta ¿No? ¿Cuántos de nosotros Hacemos la famosa sopa juliana En la que ponemos ya Verduras Entonces esto es interesante No ir adicionando frutas Y verduras A nuestra vida diaria Entonces en lugar A veces de comer Un alimento enlatado Un alimento embolsado A media mañana Como una colación Puedo llevarme frutas Puedo llevarme verduras Muchas veces La queja de las personas Es Lo que pasa es que No tengo tiempo De a veces De prepararme una fruta Una verdura Bueno Hay frutas muy sencillas Como por ejemplo El plátano Es una fruta Que nos aporta Una gran cantidad De energía De nutrientes Y este Que es muy sencillo De llevar ¿Nos podría explicar Este Cómo usar los colores De las frutas Y verduras Claro que sí Recordemos también Que esto es algo Muy importante Hace un momento Ya lo mencionábamos Que es precisamente Nuestra alimentación Tiene que ser agradable Incluso agradable A la misma vista ¿Verdad? ¿Y qué significa esto? Bueno El utilizar Los colores De las frutas Para prepararme yo Por ejemplo Algún alimento Que me guste No solo que me guste Al paladar Que me agrade A la vista Y que sea también Un alimento Que nos aporte Diversos nutrientes Ciertamente hacia donde Se dirige la pregunta Es esta parte ¿No? A veces Dependiendo de los colores Algunas personas dicen Bueno Tiene tal o cual nutrientes ¿Verdad? Entonces Sí Ciertamente Esto Esto es Es cierto Pero Ya lo decía El licenciado No debemos solamente De ingerir Un solo tipo ¿No? Ejemplo Este Yo solamente Hago una dieta De En donde Como alimentos Verdes ¿No? Pues no No es lo más adecuado Si no es incluir Todos estos colores Todos estos sabores Dentro de nuestra dieta Para poder tener Una mejor alimentación Mucho más completa Y más sana Sí Bueno Muchas gracias Vamos con mi compañero Roberto Que nos tiene una pregunta Más del público Gracias Ahora me encuentro Con Paulina Ornelas Que tiene una pregunta Que puede llamar la atención Ahora Porque está muy de moda Hola Buenas tardes Hoy en actualidad Este He escuchado mucho Sobre las bebidas Detox Es una dieta Muy Moderna ¿Qué tan conveniente Es seguir este plan alimenticio? Bueno Este Licenciado Por favor Eh En cuanto a tu pregunta Paulina Paulina Cada tiempo Van surgiendo Distintos tipos De dietas Que se van poniendo De moda ¿Verdad? Y les adjudicamos Beneficios muy importantes ¿Verdad? Sin embargo Yo soy de la idea De que la dieta Más eficaz Es la que hace Un nutriólogo ¿Verdad? Nos podemos apoyar En muchas cosas Nos podemos apoyar En distintos tipos De elementos A la hora De que nosotros Queremos lograr Un buen resultado Ya sea que porque Queramos mejorar Nuestro peso O ya sea que Porque queramos Mejorar nuestros Controles Relacionados Con un problema De diabetes O hipertensión Pero a mí me parece Que lo mejor Que podemos hacer Todos Es acudir Con un profesional De la nutrición Y Recibir un tratamiento Dietético Acorde Específicamente A nuestras necesidades Muy personales Bueno Enseguida Vamos con otra Pregunta del público Con mi compañero Roberto Roberto Ahora estoy con Fer Sánchez Y tiene otra Pregunta sobre el tema Gracias Buenas tardes Mi pregunta es Hoy en día Muchas personas Han adoptado La postura De ser vegetariano Creyendo que Así pueden tener Una mejor calidad De vida ¿Qué tan cierto O qué tan falso Es esto? Muchísimas gracias Roberto Doctor Sí Bueno Es importante Mencionar Que ciertamente Muchas Muchas personas Tienen este tipo De preferencias De tomar precisamente Lo que son Dietas vegetarianas De excluir Todo lo que son Alimentos de origen Animal O principalmente Carnes ¿Verdad? Vamos La carne Que proviene De los animales Esto en ocasiones Debido a creencias Religiosas Y en otras ocasiones No En otras ocasiones Hay personas Que simplemente No disfrutan De De ingerir ¿Verdad? Alimentos De origen animal Cabe mencionar Que aún Cuando una persona Puede llegar A tener Una vida Digamos Lo común Una vida Normal ¿Verdad? Ingiriendo una dieta Vegetariana Si es importante Darnos cuenta De que Por otro lado Si son importantes Los alimentos De origen animal De origen animal Ya que contienen Una gran cantidad De nutrientes Que de otras maneras Cuesta mucho más Al organismo Incorporarlos A la dieta O en ocasiones No se logra Incorporar A la dieta Ciertos nutrientes Principalmente Que obtenemos De estos alimentos De origen animal Pues algunos tipos De aminoácidos Que son muy importantes Porque van a formar Precisamente Las proteínas Y las proteínas Son sustancias básicas En nuestro cuerpo Que nos sirven Desde para defendernos Hasta De las infecciones Por ejemplo Hasta Conformar nuestros músculos ¿No? Entonces Si es importante Hacer notar Que Nosotros Vamos Yo también En lo personal Pugno Por una dieta Que sea A fin de cuenta Omnívora ¿A qué nos referimos Con esto? Bueno Los seres humanos Somos omnívoros Comemos carne Comemos frutas Etcétera Y esto A lo largo De miles de años Ha mostrado Su efectividad Y su eficiencia Para mantenernos sanos ¿Verdad? Mi licenciado No sé si Bueno ¿Qué le parece Si seguimos platicando Después del corte Muy bien Este es Tema Libre Regresamos En un momento Continuamos Regresamos Incluir leguminosas Y alimentos De origen animal Forma parte De una alimentación Saludable Y es importante Consumirlas Todos los días Remojar Las leguminosas Antes de cocinarlas Ayuda a aumentar Su digestibilidad Y reduce El tiempo de cocción El frijol negro Es un alimento Muy nutritivo Una taza De 172 gramos Aporta 15 gramos De fibra Y el 100% De la ingesta diaria Recomendada De ácido fólico Para disminuir La ingesta De grasa Proveniente De la carne Es conveniente Comprar cortes Que tengan La menor cantidad Posible De grasa visible Cuando la grasa Es blanca Es señal De que proviene De un animal Más joven Y por lo tanto Su carne Es más suave Si la grasa Es amarilla Indica que el animal Tenía mayor edad Y por lo tanto La carne Es más dura La combinación De un cereal Y una leguminosa Aportan proteínas Con un valor Nutricional Similar A la de la carne Por ejemplo Te recomendamos Combinar Tortilla con frijol O arroz con lentejas Continuamos en esto Que es tema libre Por favor licenciado Concluya con la respuesta Del doctor Gracias Por reiterar Lo que comentaba El doctor Es muy importante Que nosotros sepamos Que cada uno De los alimentos Que consumimos Tienen un valor Nutrimental Un contenido Nutrimental Es decir Cada alimento Que comemos Si consumimos Frijoles Si consumimos Lentejas Si consumimos Arroz Nos va a aportar Cierto tipo De nutrientes En relación A esto Creo que una Dieta vegetariana A lo mejor Cuando no tenemos Una información Muy clara De lo que es Nutrición Incurrimos En adoptar Este tipo De hábitos Que tienen que ver Con muchos factores A veces Tiene que ver Con que Así nos instruyeron O con situaciones De otro tipo Sin embargo A mi me gustaría Hacer mención En relación A la cantidad De alimentos De origen animal Que pudiera llevar Una dieta Realmente Si nosotros Tenemos una información Correcta y adecuada La cantidad Es mínima Nosotros dividimos La proporción De nutrimentos Es decir De carbohidratos De grasas Y de proteínas La dividimos Para que nosotros Identifiquemos Hasta que cantidad De alimentos Van a incluirse En la dieta Y de esta manera No rebasar Cuando hablamos De proteínas Realmente El aporte Es de un 10 A un 15 Por ciento Del total De nuestra alimentación Eso hace Y deja notar Que la cantidad De alimentos De los animales Es realmente Muy pequeña A partir de esta cantidad Muy pequeña Que quizás No representaría Un gasto Muy importante Si nosotros Lo utilizáramos así Vamos a obtener Lo que ya El doctor Comentaba Los nutrientes Como las proteínas Entre otras cosas Por ejemplo Obtenemos Hierro Que es un elemento Muy importante Para mantener Una vida Una salud Correcta Es decir Hay En los alimentos De origen animal Elementos Con características Digamos Químicas Es decir De cierta forma Que al consumirlos Son fácilmente Absorbibles Sin embargo Los alimentos De origen vegetal Aún cuando Tienen Una cantidad Muy importante De elementos Como el hierro Su cantidad O la cantidad Que llega a absorber El organismo Es muy mínima Entonces Es muy importante A la hora Que nosotros Decidimos Qué tipo De alimentación Llevar Considerar Todos estos aspectos Antes de tomar Una decisión Sobre cómo Debe ser Nuestra alimentación Si vegetariana O con otro tipo De características Creo que vale La pena Asesorarnos E informarnos Para que nosotros Conozcamos realmente Qué repercusiones O qué aspectos Positivos Puede tener Una forma De alimentación U otra Así que En este sentido Puede llegar Para ser buena Sin embargo Creo que En la medida En que nosotros Sepamos utilizar Y conozcamos Mejor Qué es lo que aporta Y cómo lo aportan Nuestros alimentos Creo que podemos Mejorarla Hay combinaciones Como las que se Mencionaban En el documental Que nos permiten Alcanzar Cierta calidad En la alimentación Es decir Nos Semejan Una calidad En aspectos De nutrición Semejante A lo que nos Aporta El alimento De origen Animal Claro Esto lo podemos Hacer De manera En la cual Nosotros Nos sirva Como un apoyo Cuando a lo mejor Nuestros recursos Económicos No dan Para que nosotros Utilicemos Con mayor frecuencia El uso De alimentos De origen Animal Doctor ¿Cómo cree que Podamos medir Las porciones De manera Correcta De origen Animal? Bueno Hay una Hay una Situación Muy sencilla Que se utiliza Mucho dentro De la nutrición Y que es Precisamente El tamaño De nuestra palma De la palma De nuestra mano Entonces Esto es considerado Como una porción ¿Verdad? De lo que deberíamos De comer De por ejemplo De un bistec De algún tipo De carne Esta pudiera ser Una porción Entonces De una manera Muy sencilla Muy simple Muy rudimentaria Como decía el licenciado Si es importante Siempre consultar Un profesional De la nutrición Pero ahí Podríamos Guiarnos ¿Verdad? Imagínese Hay personas Que por ejemplo Este Ingieren Digo Cinco o seis veces La cantidad recomendada ¿No? Sí Entonces Hay veces Que si ya esto Le agregamos Que es una persona Que padezca diabetes Que su riñón Se está dañando Que está teniendo Problemas De gota O de alguna Otra Enfermedades Al ingerir Estas cantidades Tan elevadas De alimentos De origen animal De carnes Principalmente Este Pues se agrava Su enfermedad Y esto hace Que la persona También tenga Un detrimento En su estilo de vida Yo quisiera agregar Algo a lo que dijo Sobre todo Licenciada Que me parece Muy acertado Y es esta parte Que mencionábamos Al principio No desechar Lo que es Nuestra dieta Tradicional Por algo Las personas Que vivían En este Michoacán Por algo Las personas Que vivían En México Basaban su dieta En estos alimentos Y eran personas Sanas Y eran personas Que tenían energía Que tenían Vida Que tenían Los nutrientes Necesarios Para sobrevivir A veces A condiciones adversas O a grandes caminatas O a un trabajo físico Fuerte Agotador Que se tenía En aquel tiempo Pensemos En una época Prehispánica Y que teníamos Pues precisamente Esto que nos están Mencionando Nuestras tortillas Nuestros frijoles Nuestros nopales Alimentos Con grandes cantidades De fibra Con grandes cantidades De nutrientes Lo que decía ahorita El licenciado ¿Verdad? Nuestros frijoles Nuestras lentejas Con hierro Nuestras tortillas Con cantidades De fibra ¿Verdad? Importantes Con carbohidratos Muy sanos Que nos ayudan A trabajar De una manera adecuada Y nuestro nopal Que nos ayuda A bajar ¿Verdad? Los índices De azúcar Los índices De azúcar En sangre Que nos ayuda A tenerlos controlados Que nos ayuda A mejorar La digestión Entonces No hagamos menos Estos alimentos Al contrario Son alimentos Sumamente baratos Sumamente económicos Y que pueden hacer Mucho bien Para contrarrestar Todo eso Que es la famosa Comida rápida Llena de grasa Que escurre Que sí Que a veces Se nos hace Muy atractiva Muy rica Muy apetecible Pero que causa daños Bien fuertes En ocasiones A nuestro organismo Cuando abusamos De ello Hay por ahí Una película Que quisiera recomendar Que se llama Superengordame En donde precisamente Es un documental Muy interesante En donde las personas Bueno Filman toda una serie De De Proceso Que se sigue Cuando una persona Solo se alimenta De comida rápida Bueno Tenemos una pregunta Más del público Vamos con mi compañero Roberto Gracias Mariana Pues aquí me encuentro Con Rosdeni Y tiene una pregunta Que va sobre La sustitución De alimentos Bueno Sabemos que los alimentos De origen animal Llegan a ser un poco costosos ¿Por qué alimentos ¿Por qué alimentos Los podemos sustituir Para que la población Mucha gana sepa? Sí Claro que sí Por favor Muy bien Es muy importante Conocer un poquito En relación a este tema Es cierto Los alimentos De origen animal Van a variar En su precio Y van a mantener Una diferencia Muy importante Entre los alimentos De origen animal Así que las opciones Que nosotros Podemos utilizar Para que de alguna manera Podamos rescatar La calidad En la alimentación Es la combinación Y la inclusión De alimentos Como ya lo hemos Venido comentando Que forman parte De un grupo Que conocemos Como leguminosas Estamos hablando De los frijoles Estamos hablando De las lentejas Estamos hablando De las alubias Estamos hablando De todo este tipo De semillas De granos Que de manera Conjunta Con el consumo De alimentos Del tipo De los cereales Como las tortillas Como el arroz Podemos lograr Una calidad De alimentación Bastante aceptable Desde el punto De vista nutricional Y por supuesto Que el aspecto Que tiene que ver Con el costo De nuestra alimentación Va a haberse Beneficiado De una manera Bastante importante Además De que Como lo hemos Venido comentando Son alimentos Realmente Agradables Son alimentos Que durante Toda la vida Se han usado Que los podemos Preparar De diversas formas Que los podemos Acompañar De diversas formas Si por ejemplo No sé Comerme una torta De frijoles Comerme un taco De frijoles ¿Verdad? O los famosos Frijoles con arroz Una sopa tarasca En donde también Tenemos Una alimentación Que realmente Se vuelve Agradable Apetecible Que lo podemos Disfrutar Y no es una comida Como a veces Hemos querido pensar Una comida De los pobres Es una comida Realmente Que en aspectos Nutricionales Es muy significativa Sin embargo A veces La menospreciamos Porque bueno Quizás algunos Tenemos la oportunidad De adquirir Otro tipo De alimentos Este tema Es un poco Muy extenso Pero ¿Qué le parece? Vamos a un corte Y enseguida regresamos Estamos en tema libre En un momento Continuamos Los alimentos Que integran El plato Del bien comer Están distribuidos En tres grandes grupos Según sus características Y los nutrimentos Que nos aportan Incluir cereales Forma parte De una alimentación Saludable Y es importante Consumirlos Todos los días El arroz Integral Aporta calcio Hierro Miancina Y fibra Nutrimentos Importantes De una alimentación Balanceada El amaranto Es uno de los cereales Más nutritivos Por su alto contenido De proteínas Calcio Ácido fólico Y vitamina C La tortilla Es uno de los derivados Del maíz Más consumidos Por la población mexicana Se consumen En diversos tamaños Y colores Una porción De 30 gramos Aporta 59 miligramos De calcio Lo que equivale Al 7% De la ingesta diaria Recomendada De este mineral La papa Forma parte Del grupo De los cereales Su gran contenido De carbohidratos Ayuda a reponer La energía Durante las actividades Diarias La papa Aporta vitamina C Ácido fólico Y potasio Estamos en tema libre Y bueno Yo tengo una pregunta La papa es Fruta O cereal La papa es un alimento Que está considerado Dentro del grupo De los cereales De los cereales Así es Su contenido Más importante Hablando de Macronutrimentos Son carbohidratos Y es decir Es un alimento Muy importante En cuestiones De fuente De energía Para nuestro organismo Es un alimento Semejante A la tortilla Es un alimento Semejante Al pan En cuestiones De su contenido Nutricional Así que cuando nosotros Utilizamos algún Alimento Del grupo De los cereales Podemos optar Por una tortilla Podemos optar Por unas piezas De pan Por una papa Claro Cada uno de ellos Va a tener Su diferencia En cuestiones De algún otro Tipo de nutrientes Pero en cuestiones De nutrientes Va a contener Principalmente Carbohidratos Que son la fuente De energía Para nuestro organismo Gracias Este Me gustaría saber Si el elote También es un cereal Bueno Si también Este Tenemos por aquí Un Nuevamente Un alimento ¿Verdad? Que ingerimos Desde la época Prehispánica Y que es Sumamente importante ¿Verdad? Este cereal Precisamente Ha sido incorporado A nuestra dieta De una manera importante A través de las tortillas Pero también Podemos ingerirlo En otras muchas formas Como pueden ser Pues ahora Lo utilizamos mucho En los basolotes ¿Verdad? Sí Que es un alimento Que pareciera ser Solo una golosina Una botana Pero que sin embargo No ¿Verdad? Podemos transformarlo Nuevamente Lo que decía Licenciado En una fuente De energía También Es importante Darnos cuenta Que también El elote Lo que va a ser Los grados de elote Es aportarnos También esta energía Que requerimos Para nuestra vida diaria Y esto es bien importante Lo que menciona Mariana Mire No hay que satanizar Tampoco a los alimentos Que nos aportan energía De ninguna manera Porque la energía Es sumamente necesaria Para todas las actividades Para estudiar Para trabajar Las personas que utilizan Su cuerpo ¿Verdad? Físicamente Las personas que trabajan En la albañilería Por ejemplo Requieren grandes cantidades De energía Pero sobre todo De energía De buena calidad De energía Como esta Que nos aportan Estos dos alimentos Ya decíamos La papa El maíz Son alimentos Que ciertamente Nos aportan Una energía Que se va desdoblando Poco a poco ¿Verdad? Es muy diferente Las azúcares Que obtenemos De estos alimentos A los carbohidratos Que obtenemos De por ejemplo De tomarme un juguito De caja ¿No? Hay veces que los papás Dicen Ay hijo No te vayas Sin nada A la escuela Llévate tu juguito ¿Verdad? Algo sano Algo saludable ¿Qué es lo que pasa Con estos juguitos Mariana? Mire Los jugos De este tipo Lo que hacen Por el tipo De azúcar Que tienen Elevan De manera importante La glucosa El azúcar En sangre De los niños O de las personas Que los ingieren Y hacen un pico Los elevan Los mandan Hasta arriba Y después Bajan también Abruptamente ¿Qué ocurre con esto? Pues si en un momento Dado el niño La persona Se siente con mucha energía Pero después de eso Empieza a sentirse Con dolor de cabeza Sin ganas de hacer nada Etcétera En un corto periodo Una gran diferencia A lo que hace la papa A lo que hace el maíz O vamos Si nos comemos un vasolote ¿Qué es lo que pasa? Estos carbohidratos Se van desdoblando Y nos van manteniendo Más o menos estable Estos niveles de azúcar En sangre Nos van aportando energías De una manera importante Pero sobre todo De una manera constante Y eso es muy importante Y eso es muy importante Porque nos permiten Pensar bien Nos permiten actuar bien Nos permiten estar Siempre listos Para realizar Las diferentes actividades ¿Qué hay que cuidar? Por ejemplo Con un vasolote O cuando nos comemos Este tipo de alimentos Un rico helotito Etcétera Pues lo que le ponemos Además ¿Verdad? Los aderezos ¿Por qué? Porque bueno A veces ya nos estamos Comiendo un rico vasolote Pero bueno Ya le ponemos Demasiada mayonesa Demasiado Este Crema Y todo esto Pues lo que va a hacer Es aumentar El contenido calórico ¿Verdad? De los alimentos Y claro Estas grasas Pues sí En exceso Pues pueden empezarse A acumular en nuestro cuerpo Y llevarnos a lo que no queremos Que es la obesidad ¿Verdad? Bueno Sí A manera de conclusión ¿Qué le recomendaría Al público que nos está viendo? Creo que es muy importante Que nos quede Muy clara la idea De que una alimentación Correcta Una alimentación saludable Tiene su base En la inclusión Por lo menos De un alimento De cada uno de los grupos Como hablábamos hace rato Del plato del bien comer El plato del bien comer Repitiendo un poquito Este aspecto Hay un grupo Que está integrado Por alimentos De origen animal Y alimentos Como el tipo De las leguminosas Otro grupo Que comprende Cereales Como las tortillas La papa El maíz Del que hablábamos ahorita Y un tercer grupo Que integra Frutas Y verduras Lo ideal Lo correcto Es que a la hora Que nosotros Vayamos a desayunar Tomemos un alimento De cada uno De estos tres grupos Y podamos nosotros Hacer una alimentación Saludable Y en el horario De comida Tratar de repetir Esta misma característica Y lo mismo Hacer en la cena Las cantidades Van a variar Un poquito Dependiendo Como lo mencionábamos Hace rato De las características Personales De cada uno De nosotros Pero en términos Generales Esta es una idea Que nos puede servir De manera muy Práctica Para que nosotros Podamos practicar Una alimentación saludable Bueno Este director Este por favor Como director Este nos podría dar Sus conclusiones Claro que sí Bueno yo quisiera Más que nada Enfocarme a la población En general Y decirle Lo que hace un momento Recalcaba el licenciado Leni Que es algo muy importante Por favor No dejarnos guiar Por las primeras personas Por lo que me recomienda X o Z persona Las revistas Este los Etcétera Etcétera Cualquier situación Sino acudir Cuando nosotros Queremos tener Una alimentación sana Una alimentación balanceada Una alimentación adecuada Pues podemos acudir Y debemos acudir A un profesional De la salud En este caso El más indicado Es un licenciado En nutrición Y es muy importante Precisamente Para eso Se preparan No uno No dos No tres Sino durante varios años Nuestros muchachos Por ejemplo Tienen cinco años De preparación Para poder hacer Estas recomendaciones Son personas Que entonces Han pasado Noches a veces enteras Verdad Que han pasado Por un hospital Que han pasado Por un consultorio Que han pasado Por muchas experiencias Y que van a poderles guiar Y que van a poder hacer Que sean personas saludables Que tengan un peso saludable Que tengan una vida Llena de energía Y sobre todo Una calidad de vida Aceptable Entonces Valoremos mucho Al nutriólogo En nuestro país Esa sería la conclusión Hay que valorarlos Hay que darle Su correcto lugar Dentro de la sociedad Y pues sobre todo Démosle su espacio Para que nos pueda ayudar Para que nos pueda servir Si por razones A veces económicas No podemos acudir De manera particular Todas las instituciones De salud Cuentan con nosotros Bueno Gracias a nuestros invitados Por habernos acompañado El día de hoy Muchas gracias A nuestro público Que está aquí presente Esto fue Tema Libre Los esperamos En nuestra próxima emisión Yo soy Mariana Valderas Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!